2.072.803 euros. Este es el dinero acumulado que llegará a cobrar Felipe González como expresidente en 2020. Y no era una pensión, era una asignación, además de dos funcionarios, para gastos de oficina, alquileres, no sé cuántas historias y tal. De ninguna manera una pensión. Es el primer expresidente de la democracia en llegar a esta cifra. Él mismo creó esta dotación vitalicia para el cargo en 1983. Una dotación para gastos de oficina, alquiler de inmuebles en los presupuestos generales del Estado. Felipe González abandonó el gobierno en 1996, pero siguió cobrando este sueldo mientras ingresaba otro salario como diputado de 2000 a 2004 y posteriormente como consejero de Gas Natural Fenosa. Esperamos que nuestros parlamentarios sigan haciendo honor a la historia de nuestro partido, saliendo del Parlamento exactamente igual en cuanto a bienes, en cuanto a fortuna, en cuanto a favores, que cuando entrar. Un dinero que no necesita justificarse. Los expresidentes podrían gastarlo tanto en una oficina como en un viaje. González no es el único exmandatario que lo cobra. El medio maldita reveló la cantidad de dinero que ingresaron e ingresan todos los expresidentes. Adolfo Suárez, 1.560.000 euros. Calvo Sotelo, 1.087.000 euros. Aznar, 1.350.000 euros. José Luis Rodríguez Zapatero, 670.000 euros. Rajoy, 190.000 euros. Esta dotación puede ser derogada por el gobierno en cualquier momento. Una derogación que todavía no está sobre la mesa. Mientras tanto, los expresidentes tienen derecho a un sueldo vitalicio por parte del Estado de 75.000 euros anuales, además de coche, escolta y dos asistentes. Pero no vamos a vivir en la crisis ya para el resto de la historia. Una crisis que mientras se mantenga este privilegio, estarán muy lejos de sufrirla los expresidentes que seguirán cobrando año tras año.